Como estamos en las fechas en las que estamos, les voy a decir un par de cosas a los reyes magos. Nos gustaría que este próximo año, a principio de año, nos traguéis algunas cosas. Por ejemplo, según la Asociación de Instaladores del Gas, nada más y nada menos que el 70% de los usuarios tienen muchas dudas sobre los conceptos que nos vienen en las facturas que nos envían a casa. Es decir, que la mayoría no nos enteramos de nada de lo que nos pone en la factura o en gran parte. Pero podríamos decir lo mismo y seguramente ese 70% se ampliaría más si habláramos de la factura de la luz. ¿Quién entiende la factura de la luz? ¿Se han escrito libros para algo así, pequeñito, con una serie de conceptos y una serie de cifras? Se han tenido que escribir libros y seguimos más o menos igual. ¿Qué pasa con los contratos con los bancos, con los seguros, con las hipotecas? Más de lo mismo. No nos enteramos de nada. Incluso hay bastante opacidad y tenemos que firmar finalmente en el último minuto sin saber realmente muchas veces qué es lo que estamos firmando. Y así ha pasado lo que ha pasado en los últimos años, con miles de personas de familias en los tribunales reclamando su dinero. Bueno, pues estas son algunas de las cosas que nos gustaría que este año próximo cambiaran, que nos traigáis facturas y que nos traigáis contratos y recibos que podamos entender. En compensación, voy a dar un dato, os voy a dar un dato, queridos reyes. Según un estudio de CQ, hay diferencias enormes de precios en algunos juguetes, hasta casi 90 euros en algún juego y diferencias de 60 y de 70 y de 30 y de 20. Luego hay muchos precios que coinciden los establecimientos, que normalmente son los que utilizan las tiendas como gancho, pero enormes diferencias. Así que nada como buscar, como comparar, como ver páginas web, como ver catálogos para comprar bien, porque seguramente vosotros, queridos reyes magos, os vais a ahorrar mucho dinero, que no vendría mal, por ejemplo, para pagar la luz, el gas y todas esas cosas.